Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo, a nuestra pequeña colonia espacial. Vamos de vuelta con esta larguísima caravana que va a tardar la vida misma en llegar. A ver, que me aclare con los botones. Venga, chicos, os esperamos con ganas. Las alfombras... Bueno, no me disgustan, no están mal. Desde luego, entiendo que sería mejor poner la parte blanca por fuera, el azul por dentro, que daría un pelín más armónico, pero no me disgustan así, las podemos de hecho mantener tal cual. Así que si vamos a coger todo este proyecto, vamos a cancelarlo cancelado, nunca mejor dicho, vamos a cancelar todo esto de aquí, eso es, todo esto lo vamos a quitar también, vamos a poner primero el tramo central y luego pondremos el de los, bueno, pues el de los laterales. Cerramos esto, no, maldita sea, ese no tiene que haberlo hecho. Bueno, no pasa nada, lo vamos a reponer enseguida, no hay problema. Esto, planteamos todo esto, cancelamos todo esto, eso es, y plantearemos aquí. Entonces esta alfombra blanca para darle un toque, pues ligeramente más distinguido a las habitaciones. Nuevo asalto, claro que sí, venga. Está este cuentacuentos contando cuentos de seguido, no para... Bueno, madre mía, otra panzada de gente, además todos con arcos. ¿Dónde vais? Almas de cántaro, otra vez, atacando la puerta de madera. Vale, pues van directos hacia nuestra, hacia la boca del lobo. Bueno, pues hombre, a ver, lo malo es que tenemos que hacer esto todo el rato, pero por suerte no cuesta demasiado. Zona de cobras, perfecto, todos los animalitos dentro. Estos cerdos son crías, hay que ponerlos en la zona de cerdos. Y colonos, pues por supuesto, a la colonia. Venga, pues nueva panzada de enemigos. Tenemos aquí torretas para instalar, desde luego es interesante. Incluso tico sin, cualquiera puede hacerlo. Restricción, por ejemplo, para sin, vamos a quitarlo. Sin, ¿dónde andas? Aquí. Zona sin restricción. Y tú sin, empieza a llevarte torretas de estas para allá como un loco. De hecho, habría que poner para desinstalar todas estas, básicamente. Eso es tico, desinstalar las torretas. No construyes supli. ¿Tú sí? Tampoco. Simón, tú tampoco, ¿a que no? No, venga, pues sin sí que lo hace. Venga, pues desinstalar una y llévatela para allá. Esta, instalar inmediatamente en esta parte de aquí. Venga, a ver si reponemos esto. Cuando llegue el ataque, la hacemos puestas, estaría interesante. Priorizar trasladando. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más se desmonta alguna? Baki, tú sí que lo haces. Entiendo. Venga, eso es. De hecho, habría que quitarle a Baki la restricción también. Se la podemos quitar en un momentito. Baki, 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 Baki. Aquí. Zona sin restricciones. Eso es. Y ahora, Baki, te puedes llevar esta torreta e instalarla justamente en el sitio donde nos hace falta, que es tal cual que aquí. Perfecto, Baki, ven para acá. Venga. Bueno, nos falta una más, nos falta otra más. Bueno, vamos a ver. Sin vendrá de morir alguna, seguramente. No, pero lo vamos a forzar y ya está. No vamos a esperar tampoco. Desinstalar esto e instalarla de nuevo. Venga. Esta hay que llevársela otra vez y ponerla aquí, tal cual. Baki, tú te vienes a la zona ya de muralla. Perfecto. Y Sin va a instalar en in extremis esa última torreta de plástico acero que va a aguantar un montón. A ver si conseguimos... Bueno, no sé si va a llegar a tiempo. Si llega a tiempo, viene. Si no llega a tiempo, lo volvemos, lo forzamos que vuelva para atrás y ya está. Sin instalar la torreta, sal corriendo eso. Restricciones. Todo el mundo, o sea, toda la gente a la zona de muralla. Van a ir entrando muy despacito. Ya veis como la guía cuando se están colocando entre sí. Madre mía, vamos a poner el tiempo normalizado, si no va a ser un cristo. Y esto es lo malo realmente de Ringo, el rendimiento. Ey, 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 cuidado. Supli, ¿por qué no les hemos dado a esto? ¿Por qué no lo he clicado yo? No, mala idea. Vamos a activar esto inmediatamente. De hecho, cuanto antes lo hagas, antes acabaremos con este raid. De hecho, ahora cuando desactiven, empezarán a soltar ráfagas. Ahí hay esto siniestro y va a ser la matanza. Venga, Supli, vamos a ver. Los que salgan por esta parte van a ser atacados también, con lo cual no hay problema. Pero van a dañar a las torretas mucho más de lo que debieran. Fallo mío. Desde luego que sí, lo vamos a pagar caro. Vamos a ver, empiezan a disparar, a tirotear ahí a gente. Lo bueno es que van a distribuir los objetivos y van a hacer más daño, en realidad, así que bueno, pues tampoco viene mal. Van cayendo piratas, ahí está. De hecho, si esperamos un poquito para el siguiente raid, pues también vendría bien, aunque es cierto que perdemos alguna torreta más, seguramente. Ahí está, explotó. Se llevó alguna por delante, la de Aplaste Acero. Lo único, bueno, lo principal que tienen, lo bueno, es que cuando explotan no dañan a las de al lado tantísimo. Vale, ya huyen. Por lo menos estos se van a escapar por esta zona. Pero adivinad que no tenemos a gente que se ha quedado confundida y entiende que esa es la mejor forma de salir. Es cierto que las torretas le van a hacer daño por este lado. De hecho, Grouse entiendo que no va a llegar ni siquiera a la zona. Eso es, perfecto. Bueno, pues Rosa, adivina qué. Eso es, venga, para acá. Más prisioneros. Rescatamos a Kat, por ejemplo, solamente a los buenos personajes, porque estoy harto de coger personajes aquí. No, pues no son especialmente talentosos. Quizá Benzo, Banzo. Va, así que no sé. Con prisa, eso nos puede venir muy bien. Cocina, construcción, manufactura un cero, incapaz de cuidar. Bueno, quizá podría estar interesante meterlo en una cápsula de criptosueño o algo de eso. Cápsula de criptosueño, venga, vamos a llevarnos a este, Simón. Está fuera de la zona, podemos quitar ya la restricción, todo el mundo que pueda salir hacia afuera. Eso es, animales, viper, va a llevarse la puerta por delante a este ritmo. Estos cerditos pueden seguir trabajando por fuera y este también. Eso es. Bueno, pues ya cayó, Rosa, licenciada. Vamos a repetir la misma historia de antes, mover los cadáveres hacia aquí, hacia el interior. Bueno, nada que no hayamos visto ya. Arco corto, vamos a seleccionar todas las armas. Esto es un arco largo. Vale, habrá que, lo bueno es que como vamos a cambiar el sistema de defensa, dejarán de pasar estas cosas continuamente, que tenemos ya, ha pasado un montón de veces y no es esta la historia. Arco corto, es que me da tan igual que cojan un arco corto que no lo cojan. Esto para pagar. Vamos a ver, esto en concreto para pagar. Bueno, pues eso. Parece que sí, que Lovecraft lo que va a incluir durante toda la partida es una serie de raids así, incesantes, sin parar uno detrás de otro. Vamos a vernos en un lío con eso, pero bueno, no pasa nada. Estamos llegando ya con Dolores, no, con Simón para llevar a los enfermos. ¿Kar va a atender a alguien? Atendiendo a Arias. ¿Qué Arias ha sido dañado? No, lo que tendrá es la gripe. Entiendo. Eso es. No, los mecánides fibrosos estos de las narices. Bueno, no pasa nada, podemos lidiar con eso tranquilamente. En fin, sí, ¿dónde vas? A trabajar ahí, ¿verdad? A pagar el interruptor. Perfecto, cobramos un pelín de energía. ¿Habrá que seguir planteando nuevos fuentes de energía? Desde luego que sí. De hecho, es algo que tenemos que hacer prácticamente ya. De lo que carecemos, básicamente, o de forma principal, es de aeroturbinas. Podemos poner más placas solares en este tramo tranquilísimamente, pero una aeroturbina nos va a dar un extra. Aquí lo malo es que la vamos a conectar, cuidado, la parte de abajo donde está ya el interruptor y no es la historia, hay que ponerle un pelín más arriba, justamente hacia acá. Aquí no va a haber nada, ni siquiera en el futuro, con lo cual no molestaría. Y aquí entiendo que si la ponemos va a impedir el paso de los colonos, porque creo que no pueden transitar a través de esta estructura. Así que, por ejemplo, podemos plantear una aquí tranquilísimamente. Esta funcionaría de narices también. Lo malo es eso, quiero que puedan transitar la zona, igualmente. La vamos a poner aquí, no bloquea ningún tejado. Perfecto. Bueno, pues un par de molinos de viento más para asegurarnos bien el suministro de energía en caso de que haya un eclipse, por ejemplo, que es algo bastante común. Seguiremos teniendo un buen aporte. En fin, vamos a ver más historias para reconstruir. Las torretas a las que son de acero, pues han caído todas. Las de plástico de acero, sin embargo, se conservan. Vamos a ver con qué nivel de daños. Pues eso, las que explotan al lado le hacen daño, pero no tanto como a las otras. ¿Es como lo metálico? No. Torreta improvisada. Pues eso, un pelín dañada. No se hace el mejor seteo porque digamos que no las protegemos a ellas mismas. De hecho, deberíamos hacer un pequeño bracito más que alargase y dejar todo esto a las torretas. Sería una buena opción, sin embargo, lo que estamos pensando es en eliminar esta zona, así que tampoco es lo que más me apetece. ¿Estos se van a morir aquí o no se van a morir? Si dos horitas le quedan y a este le quedan tres horas. En fin, que se vayan despidiendo. Es cruel, es tremendamente cruel. Son solamente unos píxeles, pero no acaban de darme, no terminan de dejar de darme un poquillo de pena siempre que pasa esto. Pero es que no damos abasto para recoger cadáveres ya. Está bien ya de ataques así imprevistos. Esta gente para desvestir y para quemar. Básicamente, desvestir y quemar. Bueno, pues eso. Seguimos avanzando. Vamos a poner entonces lo que estábamos haciendo antes, que eran las alfombras. La verdad es que es eso, de una frivolidad brutal, como de estar ahí lidiando con un raid y matando gente, dejándolos morir mientras agonizan. Luego nos ponemos a terminar este proyecto de las alfombras para que queden bien bonitas las habitaciones. Pero bueno, Ríngulos, esto, los piratas, si fuese por los piratas, ya no estaríamos en este planeta, con lo cual que carguen con las consecuencias de meterse con nosotros. Esto por aquí, tres más, tres más por aquí, y faltarían pues todas estas. Tres por aquí, en fin. El proyecto hace un efecto óptico súper raro esto. Parece que los árboles, cuando estoy mirando al centro de la pantalla, parece que los arbolitos se moviesen hacia arriba. Es causa de la lluvia, pero es un efecto óptico rarísimo que tiene en el juego. Alfombra azul. Vamos a poner todas estas, por supuesto, para ir rematando los proyectos. Aunque va a tardar muchísimo en hacerse, no tenemos ninguna prisa. Hay que seguir produciendo más tela, con lo cual este es un proyecto de largo alcance. Esto por aquí, esta por aquí. De hecho, me encantaría que las alfombras se pudiesen fabricar en un telar y después de fabricarlas pudiésemos venir y extenderlas. Sería bastante más sencillo, requeriría mucho menos trabajo y acabaríamos antes, pero bueno, pues es un mal menor. Es algo ya, una minucia, algo que no es desde luego nada, nada importante. Esto lo podemos poner para que sigan construyéndolo tranquilamente. Clicamos de vez en cuando así, distintos grupos. Cogemos ahora este y ya se puede construir todos los proyectos, todas las habitaciones bien alfombradas. Perfecto. Bueno, pues seguimos trabajando entonces. Vamos a ver, esta gente, ¿por dónde vamos? ¿Cuánto queda para llegar? ¿Dos días y dieciocho horas? Bueno, pues en este capítulo entiendo que sí que llegarían, sobre todo si aceleramos el tiempo, lo ponemos un pelín más rápido, lo ponemos a tope, aunque penalicemos mucho el rendimiento aquí en esta colonia, pues bueno, no pasa tampoco gran cosa. Esta batería está encendida, habría que plantear una nueva, aprovechando que tenemos mucho material en base, podemos copiar este objeto. Eso, es que es algo que nunca hago y está habilitado en el juego, no nos cuesta nada copiar el objeto y ya está. Ya os digo, cuando ampliemos la base, seguramente esto se va a ir de aquí, dejaremos la caja fuerte, eso sí, pero las baterías haremos un lugar un poquito más especial donde guardarlas y de hecho acumular una buena cantidad. Lo ideal sería que incluso, aunque nos salte por los aires todo el sistema, podamos mantener la colonia alimentada, esa sería la cosa. Aquí incluso alguna fombrita más podríamos poner la hoguera, cada dos por tres se va al carajo porque dejamos de tener madera en base, lo cual también es normal. ¿Estamos fabricando aquí fuel? No. Bueno, pues entonces esto ya es cuestión de ir esperando. Esto vamos a apagarlo por ahora, que no hace ninguna falta que esté en marcha. Perfecto, y habremos de seguir recogiendo más y más. Bueno, vamos a ver. Caramana emboscada por una banda de cazahombres, de Bumarops cazahombres, vamos a generar un grandísimo incendio. Son muy poquitos por suerte y muy buenos tiradores nuestros colonos, con lo cual deberíamos ser capaces de lidiar con esto sin ningún problema. Están reclutados incluso, Gramp, ponte por aquí, Goffy te pones por aquí. Suerte que son los mejores cazadores del mundo. A ver de todas formas cómo acaba, porque sabéis que esta gente suele explotar luego y no es una cosa buena. Eso es, todo el mundo por aquí. Los animalitos por la parte de atrás. Goffy, vente un pelín más adelante. Eso es, los animalitos que nos adelanten. Venga. Y general, mala idea cruzarte por delante de esta gente. Empezamos a disparar ya mismo. Venga, vamos a ver si conseguimos acabar con esto. General, te vas a llevar un tiro. Te vas a llevar un tiro, no te digo nada. Te digo todo, no te lo digo nada. Venga, vamos a atacar estos Bumalops. Por suerte son más bien poquitos, no habría ningún problema en acabar con ellos. Eso es, estos se van quemando. Van a ir retrocediendo un pelín. Venga, enseguida restableceremos la caravana y nos marcharemos de aquí. Bueno, pues eso. Un mal ataque de los Bumalops. Desde luego no han tenido mucho éxito. Bueno, 24 horas hasta que nos vayamos del mapa. Desde luego han tenido más bien poquito éxito. Lo que podemos hacer es directamente, en general, se llevó unos cuantos tiros. Al final es normal, es que te has puesto en todo el medio. Pero no vamos a llevar cuidado de esta gente ya. Estoy un poquito hasta el gorro. Dejó caer la torreta improvisada que portaba. La llevaba cargada como un mulo. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Construcción. Claro, para curar a este tipo va a ser difícil. John, ¿puedes atender a este? Se puede trasladar, pero claro. Esto es lo malo. Deberíamos mandarle a la tienda de campaña para poder reclutar a este tipo. Es un desperdicio de material, en realidad, que vamos a hacer. Y además esto está ardiendo. Y esto va a ser imposible de apagar. Licenciamos a esta gente. ¿Ponemos eso como zona hogar? Es que claro, va a ser un cristo esto. Vamos a ver. Zonas áreas, zona hogar. Vamos a crear todo esto como zona hogar. A ver si consiguen apagar este incendio. ¿Cuánto antes? Venga. Chicos, licenciados y reclutados. Apagar este incendio. Lo malo es que alguien va a arder también aquí en esta zona. Y no sería la historia. Debería llover. Estamos en la jungla. Debería llover inmediatamente. Pero sabéis cómo es esto. No es nuestra elección. Va a llover cuando le plazca. Con lo cual, pues bueno, en fin. Aquí cayó un rayo. Encima, si empiezan a caer rayos, ya empieza a llover. Vale, perfecto. Bueno, pues hay una oportunidad. Vamos a coger y mandarles la tienda de campaña. Que la tenemos hecha, de todas formas. Vamos a cargar, por ejemplo, pues aquí una nueva tienda de campaña. Cargar objeto. ¿Esta cuánto le queda? De hecho, creo que con esta nos bastaría. Cargar grupo de lanzamiento. Vamos a ponerle entonces. Crías y todo esto. No, esto no hace falta. Ya no pintan nada. No. Vamos a ver objetos. Vamos a llevarnos únicamente quizá algo de comida. 66. Vamos a llevarnos 30, por ejemplo. Que no les falte en todo el viaje. Y la tienda de campaña desplegable. Eso es. Esta es la historia. Ponemos para poder curar este tipo y poderlo tratar. Si no, es que va a ser un cristo. Y esto de aquí nos llevamos, por ejemplo, 15 hielos medicinales. Perfecto para poder ir haciendo algo por esta gente. Bueno, Jensen, tú vienes a cargar esto, por ejemplo, tú mismo. Rápidamente. Tiene que ser algo rápido y sencillo. No es muy complicado. Así que a ver si conseguimos hielos medicinales. A ver dónde va. A las comidas va ahí. Va a tener que hacer tres viajes. Eso sí, no tenemos más remedio. Pero bueno, podemos ir esperando. Venga. Y si no, si lo tenemos que vender ahí. Con lo que sea, Jensen se dedica ahora a hacer otra cosa. Rosa. Reservado para Supli. Supli, ¿dónde andas? Exactamente. Vamos a buscar a Supli. No quiero que se llamaren y que vayan dando vueltas como idiotas todo el rato. Sino que carguen esto y lo podamos lanzar inmediatamente. Bueno, Supli, ¿dónde vas? A por más comida sencilla. Vale. Por ahora todo dentro de lo normal. Fuego. En fin, esto no interesa demasiado. Más libros medicinales. Te vas allí a lo lejos. Claro, porque estas de aquí no sé por qué historia no las coge. Pero están mucho más cercanas. En fin. Es lo que hay. Tampoco pasa nada. Supli llega. Ya está cargado. Vale. Pues lanzamos esto. Hacia donde están estas personitas. Venga, justamente hacia aquí. Tienda de campaña. Tal cual. Ahí en todo el gorro. Bueno, vamos a ver. A esta gente le cae la tienda de campaña. Perfecto. Manu despliega esta tienda de campaña. Desplegar. Justamente encima de general va a ser imposible. Habrá que buscar un espacio libre. Ahí la ponemos. Vale. Perfecto. Vamos a poner entonces esto como habitación para prisioneros. Construcción. No. Más bien mobiliario. Ponemos un lugar para dormir. Que sea para un prisionero. Lo rescatamos. Lo tratamos. Y nos marcharemos. Para prisioneros. Manu. Captura general. Y hay que tratarlo también. Venga. Por suerte eso está lloviendo. Y este incendio no va a llegar muy lejos. Pero si no sería un cristo. John trata este. Venga. Tratando a paciente general Olaf. En cuanto lo tratemos ya nos largaremos de aquí. Que no me interesa para nada quedarme mucho rato. Bueno, ha sido tratado. Vamos a ver. ¿Podrá andar este hombre? Será interesante. Habría que haber traído un par de tiendas de campaña. Uno para prisioneros y otro para nuestros propios colonos. Pero en fin es lo que hay. Salud. Vamos a ver. Ya puede andar. Movimiento malo. Pues bueno. Te va a tocar andar así. Olaf o general. Compartar la tienda. Recoger la tienda mejor dicho. Y ya de aquí nos piramos inmediatamente. No nos vamos a quedar ni un ratito más. Si el pobre general tenemos que moverlo a empujones. O arrastrarlo con un dromedario. Lo haríamos y ya está. No hay ningún problema. Aquí lo que hay para explotar es un pelín de acero. Vemos aquí una veta muy pequeñita. Algo de sal que no nos interesa demasiado. Granito. Pizarra. En fin. Nada necesario. Con lo cual reformamos esta caravana inmediatamente. Vamos a ver. A ver. Aquí. Eso. Es que a veces se queda lagueado y me callo por si se descompone el audio o pasa alguna historia. Bueno. Vamos a ver. Objetos. Hay que recogerlo todo. Por supuesto. General sigue tirado en el suelo. Sí. Claro. Este no va a poder andar. Entiendo. Venga. Vamos a esperar un rato más hasta que recupere la capacidad de andar este hombre. Por lo menos. Venga. Pues vamos a incluso a coger. Y ya que estamos vamos a cosechar algo. Órdenes. Cosechar parte de esta comida. Cultivar. Eso es. Pues todo lo que hay de cerquita. En fin. Esta gente se está mojando. Es que para hacer un campamento formal como tal vamos a gastar mucho tiempo poniendo la tienda, poniendo los sacos de dormir. En fin. Es una cosa un pelín tediosa y no creo que compense demasiado. General. ¿Qué? ¿Cómo vamos de lo nuestro? ¿Podemos andar ya o no podemos andar? Necesidad. Bien. Salud. Movimiento. Malo. 40%. Sigue igual. Bueno. Cápsula de carga. Vamos a buscarla antes de nada. Que no se nos pierda. Y si hace falta abandonar a este tipo ahí. Pues lo abandonamos a su suerte y mala suerte. Judías. Bueno. Para recogerlas. Por supuesto. Ya ha recuperado la capacidad para caminar. Venga. Pues nos vamos. Cortocircuito. Madre mía. Es que esto es un no parar. Reformamos esta caravana antes de nada. Todo el mundo. Objetos. Vamos a cargar por supuesto la torreta. Esto no se libra a nadie. Hay que llevarse la torreta sí o sí. Además la tienda de campaña. Que la hemos traído para recogerla luego. Nos llevamos esto. Comidas sencillas. Para mediodía. Bueno. Porque es la que hemos añadido de más. Realmente ya veis que poquito ha aportado. Fresas. Bananas. Perfecto. Por supuesto. Pues ya que estamos las setas. Aunque no aporten mucho. Realmente no sube en el valor nutricional siquiera. Esto de aquí está un poquito. Que entiendo que no. Tampoco va a surtir de efecto. De hecho el aloe. Ni siquiera sé si se puede. Comer tal cual. O hay que cocinarlo. Pero bueno. Nosotros formamos la caravana. Y os vais de vuelta para acá. Venga. A ver si llegamos. Este larguísimo camino. Dos días y 21 horas. Prácticamente tres días. Tenemos comida para casi cinco. Con lo cual sobra. Vamos a ver el autocircuito donde ha sido. Pues ha saltado por la mitad. La mitad. O sea. Ha saltado por los aires la mitad de este almacén. Bueno. No pasa nada. Perdemos en parte la conexión en muy poquitas zonas. Lo malo es que no sopla el viento. Con lo cual. Pues no vamos a pasar esta noche sin electricidad suficiente. Gracias a las bombas estas. A las generadores hidrotermales. O geotérmicos. Mejor dicho. Si no. Pues estaremos en un lío. Muro de madera. Venga. Repongamos este trozo de muro de madera. Por supuesto. Su cablecito que pasaba por ahí debajo. Que será redundante totalmente. Como veis es redundante. Pero lo planteamos y listo. De hecho. Si lo traemos por aquí. Tendremos ahí otro sistema redundante. Que va interesando bastante. Bueno. El tema del mármol va despacito. Restricciones no tenemos. Toda la gente anda ya por ahí. Seguimos avanzando. Pero cuesta. Es una tarea bastante larga de hacer. Pero bueno. No hay prisa. A ver esta gente. Estos comerciantes que pasan por aquí. Son sencillamente visitantes. Así que nada interesante. Cápsula de carga son las judías. No. Ha caído esto. Smoothie. Parecen como una especie de cóctel o algo así. Bueno. Vamos a recogerlo. Porque entiendo que sería algo apropiado para que esta gente tenga. Etan no transporta nada. Es lo triste de que alguien permanezca despierto por la noche. Y no pueda hacernos el favor de mover material. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Bueno. Venga. Seguimos esperando a que esta gente llegue de esta larguísima caravana. La otra. Ya os digo. Nos la pensaremos. Porque es muchísimo tiempo sin tenerlos en base. Y no me gusta mucho la ideal. Entiendo que desperdiciamos ahí una buena cantidad de tiempo también. Toda esta zona está iluminada. Ya hemos puesto las lamparitas que faltaban. Es verdad que algunas no tienen conexión. Sí que la tienen. Pero suben y bajan. Porque la energía no llega a todas partes. Ahora en cuanto empiezan a soplar. Eso. Es un pelín el viento. Y a lucir el sol. Recuperaremos otra vez la producción. Y con eso pues ganaremos una buena cantidad de recursos. Aquí nos queda algo de material que extraer. Ya vemos que no. Bueno. Pues vamos a demoler esto. Y habrá que repantearlo un pelín más abajo. Me encantaría que se pudiese hacer eso sin demolerlo cada vez. Tal y como estaba. Hay que ponerlo justamente en esta parte central. Vamos a esperar que alguien lo haga. Y apagaremos el escáner de penetración terrestre. Que desde luego gasta una barbaridad de recursos. Gasta muchísima energía. Por suerte seguimos cargando las baterías. Tenemos una producción también bastante exagerada. Pero bueno. Carne. ¿Qué ven mis ojos? No tenemos carne ya. Tenemos un montón de carne enlatada. No está mal esto para hacer comidas. Nos va a servir igualmente por supuesto. Pero nos hemos quedado sin carne. Gracias o por culpa de haberla cocinado de forma intensiva. Bueno. Proyecto. Vamos a poner buena comida. Perfecto. Este está priorizado. Y este de aquí. Buena comida. Vamos a reactivarlo. Y haremos buena comida a partir de ahora. Así gastamos unos poquitos vegetales también. Latas de comida. Se pueden gastar. Creo que le habíamos dicho que no. Pero bueno. Igualmente lo van a hacer. Así que ningún problema. Si llegamos ahí las latas de comida. Vamos a hacer. ¿Cuántas hemos gastado cada vez? Solamente una. Un muy buen método para compactar esto. Porque esto no se estropea. Que yo sepa. De ninguna forma. No necesitan ni refrigeración ni nada. Pues vamos a poner a alguien a fabricar latas a lo loco. Porque luego como ven esto a la reserva. Ya estaríamos apañados. Aquí guardamos carne. Si no lo acuerdo mal. Dolores. ¿Te puedes llevar esto? No. Vamos a ver esta reserva. Exactamente de qué es. Almacén. Vamos a limpiarlo todo. Vamos a poner únicamente carne. Carne. Y carne enlatada. Eso es. Entonces Dolores. Te puedes llevar esto de aquí. Dolores no se lleva cosas. Habrá que quitar la pausa para que lo detecten. Carl. Llévate esto. Y llévate esto. Claro. Esta reserva. ¿Qué prioridad tiene exactamente? Vamos a comprobarlo. Prioridad de esta reserva. Normal. Y esta normal también. Importante. Crítica. A ver si así se da por enterado. Venga Carl. ¿Te puedes llevar esto a su sitio? Consumir. Madre mía. Me vuelven loco. Carl. Llévate esto. Venga. Maldita sea. A su lugar. Y ya lo tienes ahí al ladito. Y puedes cocinar súper rápido. Vale. Lo que tenía que hacer este también es dejarlo en el suelo. De hecho. Buena comida. Detalles. Dejarlo en el suelo. Dejarlo en el suelo. Eso es. Bueno. Perfecto. No pasa nada con el tema de la comida porque tenemos una buena cantidad de dosis. Tenemos 65 y la que estamos haciendo de buena calidad. Habría que de hecho pues quizá restablecer este proyecto. Poner a alguien a hacer pan. Por ejemplo. Jensen. ¿Puedo dedicarse a hacer pan ahora? De hecho. Bueno. Vamos cosechando. O sea. Que por comida no va a faltar. Porque hay una barbaridad. Hay un montón. Esto de aquí que tenemos por fin caña de azúcar. Vamos a empezar a fabricar chocolate también. Que sería interesante. Chocolate. Detalles. Caña de azúcar. Y coco. ¿Esto es azúcar o hay que refinarlo todavía? Vamos a comprobarlo. Exactamente que lleva supli. Vamos a ver dónde lo dejas. Esto. Sugar cane. Pues entiendo que habría que refinarlo de alguna forma. Vamos a ver si se puede hacer aquí exactamente. Eso es. Vale. Pues esto. Habrá que hacerlo. Hacer siempre. Detalles. Para hacer azúcar. Tal cual. Bueno. Pues eso. Vamos a poner a alguien a fabricar chocolate. Que va a subir el. Eso es. Jensen. Ahí te quería ver. Bueno. Guardado automático. Habéis notado el saltito. Espero que el salto en el audio no haya sido muy notable. Ahora Jensen. Que ya ha morido un poquito de esta caña de azúcar. Lo que puede dedicarse a hacer es fabricar chocolate. Sebado para Carl. Bueno. No me importa. Mientras lo veamos haciendo no hay problema. Venga. Por fin. Estamos fabricando chocolate. Después de un larguísimo tiempo. Lo malo es que lo va a dejar aquí arriba por cualquier motivo absurdo. Quizá porque no estamos seleccionando esta reserva como para que se pueda guardar almacén. Comida. Vamos a buscar el chocolate. No va a estar aquí. Entiendo. Vamos a cerrar esto. Comida. Queso. Deberíamos de hacer aquí. Yo creo que la comida que está procesada. Básicamente. Por ejemplo. Lo que es el pan. Lo que es el queso. Aunque es cierto que el pan también lo guardamos ahí en esas neveras. Bueno. Es que claro. Todos estos vegetales ya cocinados. Un muffin también. No sé. Ensaladas. Smoothies. Tampoco tenemos donde guardarlos. Y nos falta por ejemplo el yogur. Madre mía. Es que hay un montón de historias. Nos falta. En manufacturas estará el chocolate. Entiendo que estaba en otro lugar. Que la verdad es que no consigo recordar. Manufacturas. Materias primas. No va a estar. Objetos. Popopom. Va a estar complicado encontrarlo. Desde luego que sí. En comida. Cerramos esto. No. Aquí está. Chocolate. Por fin. Eso. Chocolate. Y café aquí. De hecho el café lo vamos a quitar de aquí. Que está molestando un montón. Quitamos café de aquí. De hecho ni bebidas ni dulces. Y aquí exactamente igual tampoco. Vale. A ver si lo conseguimos desplazar todo hacia esta reserva. Lo colocamos un pelín más organizado. Y se ve ligeramente mejor. Chocolate. Hemos hecho 7 unidades. Por cada vez que vamos ahí a cocinar. Vale. Pues perfecto. Vamos variando. En cuanto a esta zona. Pues lo que tenemos que hacer básicamente es cazar más animalitos. No está fuera de nuestro alcance. Estos se marchan sin tratar con Melisa. Quizá vamos a ver Melisa. Se va haciendo esto cortito cada vez más. A tratar con Cowar. Venga. Vamos a ver. ¿Qué podemos sacar de ese tradeo? Si no. Si los conseguimos pillar. Que lo veo difícil. Quizá en la puerta se frenen ligeramente. Pero Melisa es que está tan tan lejos. Que quizá incluso mandemos a otro tradear con ellos. No va a llegar. Entiendo que no. Va corriendo un montón. Pero estos también se van muy rápido. Por suerte puede ir acortando por la colonia. Venga Melisa. ¿Llegas o no? Si no llegan. No sé si es lo que hemos tradeado ya antes con ellos. La verdad. Lo desconozco. Se me ha escapado. Se me escapa eso. Pero si no llegamos. Pues mala suerte. Ya está. Tampoco pasa gran cosa. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más? Hay que reconstruir aquí ciertas historias. Por ejemplo esto de aquí. Sí que llegamos. Perfecto. Tenemos té. Que no estamos fabricando té. Por otra parte. ¿Qué tienen? Interesante. Medicinas. 6. Bueno. Las podemos comprar. Tienen un buen precio. Zumo. Nada interesante. Penoxicilina. No tienen. No. Vino tampoco. ¿Qué más tienen? Su fusil compacto. No nos interesa nada. Podemos vender. Eso sí. Un montón de armas. No tienen casi dinero. Pero vamos a regalárselas. Por haber pasado por aquí. Por base. Le damos todo lo que tengamos. Todos los arcos cortos. El fusil de cerrojo incluso. Que es un miserable dólar. Venga. Que habéis llevado la de vuestra vida. Habéis tenido un montón de suerte. Eso es. Todo esto. Vamos a dárselo. Arcos. Lanzador incendiario. Hombre. Esto no. Que nos puede servir. Aunque no me gusta. Es un arma que es muy peligrosa. Revolve el de mala calidad. 84 dólares también. Tampoco es que le queramos regalar todo. Absolutamente. Pero por ejemplo. Arcos. Van a poder poner un puestecillo en el mercado. Tranquilamente. Porque vamos a vender una barbaridad. 260. Le damos el doble de lo que tienen. Venga. Si nos lo quitáis de encima. Os lo podéis llevar. Así que apañado. Confirmamos. Y tradeamos. Por no. No gastamos dinero. Ganamos un poquito. Y limpiamos esta era. Que se había quedado llena de porquería. Calabres aquí. Venga. Lo movemos todos a la zona central. Y venimos con el tipo de siempre. Y le metemos fuego para variar. Aquí un pelín de acero que quedó aquí. Bueno. Pues tirado después del ataque. Lo podemos recuperar. Eso es. Y hay que reponer más torretas. Y habría que fabricar más torretas de plástico. Y protegerlas un poquito mejor. Contra las propias detonaciones. Es cierto que esto ha sido un poco desastre de más también. Porque hemos encendido muy tarde. Encendimos muy tarde estas torretas. Con lo cual se nos colgaron los piratas muy muy adentro. Y hemos tenido un lío. Va aquí falló construyendo alguna historia. Lo cual es normal. Tampoco nos preocupa. Ni nos sienta mal que digamos. Así que si falla pues mala suerte. Y si hacemos este molino. Quizá empecemos a ahorrar un poquito más de energía. Porque son las 8 de la tarde. Con lo que tenemos seguramente nos quedaremos cortos. Estamos en equilibrio. Pero va a ir bajando poquito a poco. Simón, Carl, Shani. Vale, Carl está haciendo aquí para hacer pan. Bueno, pues comida esa. Así que me parece perfectamente normal. Vamos, no tengo ningún problema con eso. Chocolate falta un montón también. Habría que seguir haciendo más caña de azúcar. Tenemos aquí 17. Habrá que seguir trayendo la que falta. Bueno, es cuestión de ir cosechando. Ir fabricando poquito a poco. ¿Esto qué? Le falta por crecer un pelín todavía. Y este otro tanto. De hecho una de ellas es prescindible. Bueno, no. Vamos a mantenerla. Para ampliar las habitaciones. Que tendrá que ser algo que venga dentro de realmente poquito tiempo. Porque nos estamos quedando sin nada de sitio. En cuanto a la caza. Vamos a poner a alguien a cazar. Estoy un poquito ya. Estamos muy mal de comida. No interesa esperar demasiado tiempo más. Y es que el monos. No me gustaría cazarlos. Pero al final va a haber un huevo. 13 monos. 13 no son 15. Si fuesen 12 sería otra historia. Pero vamos a ver. Esto. Pavo para cazar. Pues sí. Vamos a ir cazando. Y monos. Me sabe fatal. Pero tenemos un montón de monos. Con lo cual. 14 monos. Quizás sean demasiados. Vamos a quitar alguno. Tú te vas a librar. Porque sí. Vamos a seleccionar unos cuantos. Cazaremos monos. Y los asaremos también. Porque es que no. Esto es un lío. Si no. Bueno. ¿Quién está liándola? Vamos a ver. Gramp. Pero va en caravana. O sea que esto no nos compete. Realmente es una historia. Que el tipo va a ir haciendo. Va sembrando el mal. Por supuesto. Pero están muy lejos. No podemos tratar con él de ninguna forma. Con lo cual. Que se mantenga así. Esto para cazar también. Tristemente. Tenemos que comer. Señores. Así que. Mala suerte para las alpacas. Mala suerte para los monetes. Y para el resto de animales de la jungla. Aquí está. Cobra. Habría que cazarla también. Más que nada. Porque luego es un potencial enemigo. Chinchillas. No. Capibaras. También vamos a cazarla. Luego el mapa se encargará de traernos otro millón y medio. Con lo cual no van a faltar para nada. Yo creo que hemos puesto bastantes animales. Habría que poner a un cazador. Sería la historia. En caza. Tenemos a Iris. Muy buena. Pero está muy liada. Iris ni de broma. Tenemos por ejemplo a Supli. Tiene un 5. Bueno. Jensen tiene un 8. Jensen quizás seremos apropiado. Kar tiene otro 8. Pero claro. Es que son los cocineros. Pues no tenemos a nadie realmente apropiado. Quizás Tico. No. Vamos a poner a Jensen por ejemplo. Jensen de hecho que arma llevaba. Bueno. Rifle francotirador. Quizás no sea lo más ideal. Sí. Claro. Este arma. Bueno. Tiene un. Vamos. Una muy buena puntería. Vamos a comprobar exactamente. Bueno. El 86% de precisión. Con la habilidad que tiene él. Entiendo que debería ser bastante capaz de cazar animalitos. Vamos a intentarlo. A ver qué tal se le da. Y si vemos que está siendo atacado por algún animal. Pues quizás podamos reaccionar a tiempo. Porque hay un montón de colonos. Y es fácil que en algún momento dado. Alguien esté pasando cerquita de él. Muro de bloques de granito. Para reponer esto. Inmediatamente. Venga. Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué tal vamos con este proyecto. Lo bueno es que cuando nos descuidamos. Y volvemos a mirar al ratito. Han seguido progresando. Han seguido construyendo alguna zona. Lo cual está bien. Pese a que se lleve un montón de tiempo. Aunque estén tardando la vida en hacerlo. Rosa. ¿Tú dónde vas? ¿Hacer algo por ahí arriba seguramente? Bueno. Pues hazte primero esto. Que yo creo que es más importante. Mira cómo vamos. De producción eléctrica. Que justitos. Fabricas esto. Que es un momento. Y componentes hay para volverse loco. Ahí estamos. Y con esto ya podemos al menos olvidarnos durante un rato. Venga. Perfecto. No va a soplar mucho el viento. Desde luego. Pero seguiremos cargando esto. Incluso por la noche. Aunque no haya luz. Luz solar. Vamos. Básicamente me refiero a eso. Podremos seguir cargando un poquito todo esto. Vamos a ver. Alguien más me gustaría ver quién estaba dedicado al tema de la sastrería. Hemos quitado al que había destinado. No. Es Sani. Pues Sani. ¿Dónde estás? ¿Ocioso? No. ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible. Reservado para tipsing. Y tipsing quizá debería estar haciendo otra cosa. Que es venir y empezar a trasladar material. Básicamente. Todo este mármol. Trozo de pizarra. Claro. Es que mármol. Realmente por las cercanías ya no hay tanto. Vamos a poner a rescatar. Bueno a rescatar. A recuperar todo este de aquí. Aquí también hay una buena cantidad. Da un poquito igual realmente donde vayamos a buscarlo. Está todo lejos ya. Prácticamente. Y tipsing te vas a dedicar. Bueno es que me da un poquito igual. A ver. ¿Quién puede dedicarse? ¿Quién es mejor? Tipsing o el otro. Tipsing tiene aquí un 5. Y Sani tiene exactamente un 7. Y además mejor habilidad. Bueno pues tipsing. Quedas relegado de ese cargo. Y te pones a transportar cosas como un loco. Vale. Con lo cual. Sani ahora sí que podría venir aquí. Y empezar a hacer más telas. Tipsing no ha sido consciente todavía. De que le hemos cancelado la orden. A ver si se da cuenta. Tipsing. ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Dónde estamos exactamente? Vete por ahí hombre. Ahí está. Y ahora Sani sí. Le mandamos aquí a hacer telas. Venga. Eso es. Poco a poco. En cuanto a comidas. Bueno pronto tendremos esos animales descuartizados. Cuero de múfalo. Tenemos un montón. 1.720. Es una salvajada. Es una auténtica barbaridad. Vamos a tener que dejar de guardar aquí pieles. Por ejemplo. Vamos a buscar las pieles. Cerraremos menús. Porque al final se hacen inmensamente largos. Materias primas. Manufacturas. Tenemos aquí drogas. Bueno. No me parece mal. Textiles sí que no. Textiles aquí no queremos ni uno. Eso es. Podemos incluso llegar a ampliar este área. No hay ningún problema. Este almacén puede llegar a crecer incluso hasta aquí. O incluso. Es que vamos. Podría abarcar toda esta zona tranquilísimamente. Está cubierto. Con lo cual nadie se va a estropear ahí abajo. Así que sin problema. Bueno. Vamos a ver. La caravana estará a puntito de llegar. ¿Cuánto le queda? Un día y seis horas. Muy cerca de llegar. Madre mía. Larguísimo viaje. Se está haciendo tremendamente tedioso. Jensen sigue cazando animalitos. La verdad que no se le da mal. Tiene muy buena puntería. Y lo que podemos hacer con él. Pues es ir mejorándosela poquito a poco. Tiene un ocho. Bueno. Le queda muchísimo para avanzar. 3.400 de 9.000. Venga. Vamos a ver si consigue hacer impacto sobre la cobra. Por suerte atacan desde tan lejos. Que cuando quieran la cobra vengarse. Pues ya estará prácticamente liquidada. Aquí tenemos una rata. Pero es que tiene tan poquita cantidad de carne. Que nos da bastante igual. Las cobras también tienen muy poquita carne. Pero dan más mal rollo. Porque tenemos los cerdos por ahí recogiendo material. Y no queremos que les hagan daño. Sin restricción. Sin restricción. Los elefantes sin restricción. Venga. A ver si conseguimos que muevan algo de material. Me gustaría mucho poderlos forzar. O mandar a que viniésemos a recoger. Pero no lo hacen de ninguna forma. Así que en fin. Es lo que hay. Quizás si incluimos el área hogar. Detecten que eso es dentro de la zona hogar. Y vengan a recogerlo. Vamos a ver. Este elefante de hecho. Vamos a comprobar exactamente dónde va. Deambulando. Vale. Se está llevando un pelín de mármol. Bueno. Pues ahora sí que he sido consciente del tema del mármol. Bueno. Pues vamos a mantenerlos entonces. Que sigan moviendo material por ahí. Quizás donde deberíamos evitar que entrasen. Ya de una vez por todas. Es en la cocina. Y croquetas nos van quedando muy poquitas. Claro. Pero siguen comiendo hierba. Mirad cómo siguen comiendo hierba esta gente. Entiendo que preferirán la hierba. Antes que comer otro tipo de cosas. ¿Sani está ocioso? Bueno. Pues Sani. ¿No será porque no hay faena aquí? Necesita material. Vale. ¿Qué necesita para hacer tela? Imagino que otro tipo de cueros. Cueros de cerdo. Hipertejido. En fin. No. Claro. Fibra de algodón. Necesita. Bueno. Pues vamos a ver Sani. ¿A qué más se puede dedicar? Desde luego. Que a transportar. No. A transportar está vetado. Por ejemplo. La forja. Aunque no es una habilidad que haga realmente falta. Cubricación de objetos. Bueno. Le podemos poner aquí un 1. Quitárselo a Sin. Es que Sin es muy muy bueno. Es lo malo. No me gustaría quitárselo. Supli. Se va a formar muy rápido. Quizá incluso. Bueno. Sani también. Vamos a dejar entonces a Sani. Y dejamos a Supli. Que vaya trasladando cosas. Que desde luego hace bastante falta. En cuanto a prisioneros. ¿Qué tal vamos? Otro de la cápsula de criptosueño. Podemos venir. Cantrell. ¿Qué te pasa? La fibrosis mecánica. ¿Verdad? Dolor leve. Bueno. Vendrá enseguida alguien a tratarlo. No hay problema. De todas formas va puesto de algo. Bueno. Se han reunido pacíficamente con otros. Los Gringas Oper Tranka. Los nombres luego son curiosos. Comercio. Atacar o moverse. Bueno. A ver qué tienen. Quizá nos interese algo. Hierros medicinales. No. Gracias. No. Animalitos tampoco. Podemos comprar un mono. Y tenerlo para nosotros. De vuelta. Decir. Hemos encontrado este mono. Porque era de mano. Pues si vamos a comprar este mono. Se lo vamos a llevar a mano. Ahí está. Moverse. Podemos seguir. Perfecto. Y con ese monete. Pues intentaremos reponer la pérdida del mono. Que sufrimos al inicio de la serie. Que me dio bastante penilla el pobre. Se quedó además. Creo que fue Manu la que se quedó fastidiada. De hecho podemos verlo aquí en el cadáver del mono. Vamos a ver si podemos clicarle. No. Brindeth está muerto. Pero no podemos saber exactamente lo que hay dentro. No. ¿Qué tiene? En arte. ¿Qué tenía esto? Cobra matando por pura necesidad a un mono. Ah bueno. Genial. Esto lo han añadido. Este sarcófago está grabado con una ilustración de una cobra matando por pura necesidad a un mono. Por hambre vamos. La cobra parece satisfecha. La escena toma lugar en una ciudad y la estructura balanceada contrasta fuertemente con el estilo hiperrealista de la imagen. Esta escena cuenta la historia de la muerte del mono el día 2 del verano de 5500. Hace ya dos años. Interesantísimo porque han añadido estas historias. Me parece brutal que hayan puesto todo esto. El cerdito igual. Cuenta con la ilustración de Manuela Sainz adiestrando al cerdo en transporte. Bueno, sí, claro. Es un poquito confuso pero más o menos se entiende. Colapso mental. Bueno, eso no nos importa. El cerdo tiembla de miedo. La imagen está rodeada de muchos moles. La estructura rectangular contrasta fuertemente con el estilo barroco de la imagen. Esta ilustración se relaciona con el entrenamiento del cerdo el día 2 del verano de 5502. Bueno, pues en el mismo día. Desde luego un día ciago para la colonia. Tanto uno como el otro. Bueno, pues curioso. Desde luego son pequeños detallitos que le dan... ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. Vamos a ver. Estamos quemando esto. ¡Ay, Edan! Me cago en la mar. No me gusta esto. Son eventos que no había visto antes y nos pillan en bragas justamente por esto. Sin, tienes que venir y demoler aquí aunque sea un pedacito de muro porque si no, no va a salir el calor de aquí ni de broma. Tico, no creo que nos expecto en demoler. Y Poppy lo va a tener complicado. Esta cama lo va a tener muy complicado. Vamos a ver. Tico, tú puedes venir a demoler esto. No está en construcción, pero va a estar. No pasa nada. Tico, construcción. Tiene una habilidad muy triste, pero puede venir a hacerlo. Tico, llévate esto por delante. Dolores, vente aquí a abrir esta puerta que se tiene que quedar abierta, de hecho. Y Sin, vente inmediatamente a demoler este trozo también. Venga. Si no, es que Poppy se va a morir. Poppy se va a morir, pero fijo. Ahí está. Limpiamos esto. Vamos a demoler esa pared cuanto antes. Esta puerta hay que dejarla abierta igualmente. O eso es. Y esta cama ya se ha ido. Es que ya se ha ido la cama. Dolores, vente aquí y rescata a Poppy. Es que claro, ¿cuántos grados hay ahí? 239. En cuanto rompamos la habitación... Vamos a ver. Dolores, vente aquí. Abre esta puerta cuanto antes. Vale, Orlén está muy... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Todo el mundo. Venga, licenciados, Edan, lo vamos a encerrar. Me parece que esto no se hace. Estas cosas no se hacen. Están muy, muy feas. Dolores, rescata a Poppy. Captura a Poppy. Venga. Capturas a Poppy. Está reclutada, pero no hace caso. Claro, aquí tenemos 270 grados. Estos inútiles no han conseguido todavía romper el maldito muro de granito, con lo cual hace un calor del carajo. Bueno, pues Dolores, vente para que un momentito no podemos tampoco arriesgar la vida de esta colona. Venga. Devonemos la pared. Que se afloje la temperatura ahí rápidamente. Vale, bueno, algo salgo. Capturar a Poppy. O apagar el fuego. Alguien tendría que hacer algo así. ¿No puedes apagar el fuego a esta? Capturar a Poppy. Claro, tiene priorizado el tema de apagar el incendio y no va a venir. Vamos a ver. Es que se lían un montón. Me encanta que pasen estas cosas. Lo que pasa es que no estamos preparados porque no es algo que haya sucedido antes y claro, nos pilla totalmente de nuevas. ¿Cómo que no? Esto es para prisioneros. ¿Qué problema hay con las habitaciones? Que no estamos detectando prisioneros. Venga, Sin. ¿Puedes venir a por ella ahora? Bueno, esto sí que me rompe la cabeza porque no entiendo por qué no detecta que esta habitación está preparada para un prisionero. Vamos a ver. La podemos llevar, por ejemplo, aquí a la enfermería, donde sea. Con tal de salvarle la vida, da un poquito igual. Por ejemplo, aquí, cama para prisioneros. Venga, vamos a ver. Con medidas de seguridad especiales. Sin poder rescatar ahora a Poppy. Venga, le apagamos el incendio también. Bueno, pues se la llevan en llamas, prácticamente en llamas. Apagamos el incendio rápidamente. En fin, han tenido un buen sustito estos pobres. Desde luego que sí. Dolores, gracias por la colaboración. Ya te puedes marchar. Desde luego que me anda narices la que se ha liado aquí en el momento. Me hace un montón de gracia. Me encanta que pase esto, desde luego. Es súper entretenido. Pero son cosas que hay que tener en cuenta. A partir de ahora, haremos la celda, las prisiones, con un poquito más de cabeza. Para evitar que nadie más arda a consecuencia de un loco que va por ahí metiéndole fuego a todo. De hecho, claro, estos prisioneros, estos colonos, incluso empezaremos a rechazarlos. En cierta manera, cuando tengamos oportunidad de tener un colono y sea de este tipo, pues seguramente digamos que no, ni de broma. No nos interese lo más mínimo. Vamos a reforzar esta conexión por aquí, para que no llegue únicamente por un punto. Y bueno, pues hemos salvado a Poppy. Vamos a comprobarlo, que debe estar a puntito de morir. Poppy ha sido tratada, para que no muera. Sí, ha sido tratada. Buah, pues menudo susto, menudo susto. Vamos a ver, Carl, tienes que tratar a Poppy de alguna forma, ha sido tratada ya. Pues sí, que venga, le trate de las quemaduras, porque tiene que estar rabiando de dolor. Dolor extremo, no me extraña. Es que una quemadura creo que es prácticamente la herida más, vamos, más dolorosa que se puede padecer. No, tampoco lo conozco muy bien, pero no tengo ganas de comprobarlo. Trataremos a Poppy inmediatamente, venga, de la forma en que sea, aliviándole ahí un poquito el dolor, de alguna forma, y que no se muera. Que morir no iba a morir. Bueno, pues eso, siendo tratada. En fin, Edan, vamos a tenerte bajo el punto de mira. La próxima que líes vas a apagarla muy cara, esto no se hace. Yo creía que había puesto a pegar fuego a algún lugar de la base, pero no había los pobres prisioneros que además eran los más indefensos, los que no podían salir de ninguna forma. En fin, crueldad la de estos colonos, desde luego que sí, iremos viendo cómo se desenvuelve esto en el futuro. Pero desde luego, mecánicas interesantes, le dan todo el puntito a Ringwald y me alegro un montón. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.